¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxBar628 Y hoy como podrán haber leído en el título ídolos, les traigo un super plugin Un plugin llamado Zombie Minigames que lo van a poder encontrar en Spigot Así que antes que nada, como siempre les quiero recordar que tienen aquí en la descripción El link de Debea Hosting y el código de descuento con un 10% de descuento Para cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft Y de esa forma van a estar apoyando el canal Ok, dicho esto, ahora sí vamos a continuar Nos vamos a pasar un momentito Estamos aquí con una sorpresa Ahí estamos ¿Con quién estamos aquí? Me voy a sacar esto Estamos con DJ King Crastero Hola amiguitos Hola Bueno, DJ nos va a ayudar hoy A testear lo que sería el plugin A contarles un poquito La meta de este video es si a ustedes les ha gustado demasiado Hoy vamos a hacer una review de este plugin Que la verdad está una pasada Y si superamos la meta A ver, ¿de cuántos likes DJ? Tira tu número No sé ¿Mil likes? ¿Muchos? No, no me llega más Si Agatha llego a 100 Entre 100 y menos Ok, ok, vamos a tirar 300 No, 300 no llego ni en pedo La que vamos a llegar Confía en Dios y en los poderes Bueno, DJ dice 300 Si llegamos a los 300 fucking likes Cosa que es una locura Todo va a depender de ustedes Vamos a mostrar Cómo configurar una arena Cómo configurar Completamente el plugin Ahora vamos a hacer una super review Para que ustedes se lleven Una primera impresión Y digan de qué trata el plugin A ver si lo quieren adquirir o no Porque es un plugin de pago Vamos a hacer así Vamos a mostrar aquí un momentito Necesito mostrar Esto así Y ahora sí Esta es la página del plugin Zombies Minigame El creador es Fox Z Eh, PH Sí Flux Con Z sería Él es el creador Muchas gracias a él Que nos ha dado la oportunidad De probarlo al plugin Como verán Eh, compatible con las versiones Desde la 1.8 Hasta la 1.13 Y tiene un 20% de descuento Por pascuas Así que aprovechen Es un plugin muy completo Algunos conocerán Otros no Lo que es Call of Duty La versión de los zombies Cuando tienen que entrar A las partidas Matar zombies Tienen los easter eggs Las armas Se van mejorando Bueno, básicamente Este plugin Es eso Ok También lo pueden encontrar En Hypixel Por ejemplo La modalidad esta Que la verdad está Una pasada Y bueno Acá básicamente explica Lo que le estaba comentando yo Luego tenemos aquí el control Se pueden controlar Armas de fuego Recargar armas Abrir Y cerrar puertas También Ya le vamos a mostrar Cómo se hace eso En la review También se pueden comprar armas Con el clic derecho Reparar Lo que serían las ventanas También Así como las puertas Las ventanas Ya lo vamos a ver bien Y revivir A compañeros del equipo Ok Es un plugin Muy parecido A lo que sería El plugin este De Hypixel Como les comentaba Aquí están las características Se pueden configurar Los mensajes Las rondas Los tipos de zombies Que hay También la velocidad Que tienen los zombies La velocidad de las rondas Ustedes conocerán El modo zombie De Call of Duty Al que no lo conozca Les recomiendo que lo vean La verdad está increíble Se pueden configurar Los efectos El formato del chat La cantidad de mapas El tipo de selección De mapas Que pueden ser random O no Como verán Tiene un montón de características Soporta multi arenas También modo bungee cord Soporta MySQL Tiene un action bar Tiene un scoreboard Bueno Tiene la verdad Un montonazo de cosas Que ustedes lo pueden ver Con más detalle Y bueno Aquí hay un plugin Más o menos Un videito Y ahora si Nos vamos a pasar Volvemos aquí un momento Vamos a desactivar esto Y estamos aquí en Minecraft Vamos a hacer la review Ahora si Con DJ Vamos a ver Más o menos Él lo conoce un poco mejor que yo Por eso le he traído este video Al Dios DJ Que también es owner De GG Craft Esta modalidad Va a estar próximamente En GG Craft Chicos Así que estén atentos Ahí a la network Y bueno Vamos a conectarlo A nuestro querido amigo El viejo gamer Así empieza la partida Porque lo hemos configurado Para que inicie Con tres players mínimos Ok A ver Un momento Lo que estoy metiendo Lo saben es que ya El servidor estaba casi listo Y Max lo borró Ahora se va a demorar más Por culpa de él Estaba casi listo Y la cagué La manqué Cuando estábamos Actualizando unas cosas Del lobby out De GG Craft Como siempre MaxFile628 La tuvo que cagar Y borré todo Todo chicos Borré toda la carpeta Que estaban configurando Así que bueno Ahí entró el viejo gamer Como verán Ahora el scoreboard Dice que la partida Inicia en 15 segundos Así que ¿A dónde anda el viejo? Que no lo veo Ahí está Chamaqueta 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 Bueno ahí está por iniciar Se puede configurar Todo esto Se lo puede traducir Al idioma que ustedes quieran Todo, todo Absolutamente Todo, sí Bueno ya hemos iniciado Como verán Tenemos lo que sería El knife Que es el cuchillo Luego tenemos la pistola Y las armas Y aquí tenemos Un enemy detector Vamos a ver Con clic derecho Vamos a ir disparándole Así Vamos a ir matando A los zombies Ojo al piojo Como verán Esta es una puerta Si yo me acerco aquí Y me agacho con el GIF Se cierra la puerta Para que los zombies Tarden más en aparecer Ojo que me lo matan Al viejo gamer Si morimos La primera ronda Sería muy triste Muy fail Muy fail Ronda 2 Bueno ahí hemos pasado De rondas No, exacto Si se van subiendo De rondas Entre más rondas Va a ser más Más cantidad De zombies Los que van a salir Con más velocidad Mejores perks Los zombies también El DJ Lo conoce un poco mejor Sabe el tema De las armas Como van evolucionando Vamos a dejar Que lo maten Al viejo gamer A ver si lo matan Ojo Me acaban de dar Doble gol Ahí lo han matado El viejo gamer Tengo un tiempo De 20 segundos De 30 segundos Para revivirlo Solo me tengo que acercar A él Y con el GIF A ver Ahí está Lo hemos vuelto A revivir Bueno Yo estoy en modo creativo Así que a mí No me están pegando Los zombies De momento Para no fail Que desgraciado Y yo aquí Guerreándomela DJ sacándosela Por el team Y yo aquí Con el modo creativo Como verán Los headshots También lo matan Más rápido A los zombies También tiene Detector Y si uno les pega Si tú les pegas Desde más lejos Te hace critical Hace critical Da más Y uno le pega De más lejos Bueno El viejo gamer Acaba de morir De nuevo tío Guarda DJ Que me tiran Que me tiran Vamos a salvarle El culo DJ Let's go Let's go Fucking do it Bro Bueno el viejo gamer Y DJ Si todos morimos Por ejemplo Si ahora yo no tendría El creativo Ya estaría en el piso También Me voy a acercar A revivirlo DJ Que no llego Si no Ahí estamos Si todos morimos La partida se pierde Ok Cada zombie Se pierde Inicia Cabe aclarar Que la arena Como la estamos parando Actualmente Y como la recomendaría Si llegan a tener el plugin Es que la dejen En bungee mode Es como lo más recomendable Y bueno Que sean bungee Y no un modo multiarena Y no multiarena Ah mire Y por ejemplo Si vieron El viejo gamer murió Y como ya cambiamos Pasamos la ronda Es tal cual Igual que Que los zombies De Call of Duty Volvió a aparecer nuevamente Y también El respaunea A lo que la ronda También los zombies Se van haciendo más duros Cada vez que pasa la ronda Si Va subiendo más la cantidad Por ejemplo Debajo donde dice Round 4 Aparece una cosa Que dice zombies left Es la cantidad de zombies Que hay por ronda Donde por ejemplo Sale el nombre del max Es el gol Que el gol sirve Para abrir puertas Comprar armaduras Comprar armas Pero como la rata Es tan creativa Pues no le está pasando nada Si no ya estaría más muerto Que vivió Porque es re malo el max Le estoy salvando El puro DJ Aquí Mientras él explica ¿Ya te he revivido o no? Si amigo Pero estoy encerrado Por los zombies de la vernos Como verán Miren esa puta locura De zombie Esto generalmente Se juega de a 4 De a 4 personas activas Para que vayan cerrando Las ventanas Si no se hace Muy difícil Ven acá Ven acá Ven acá Y abre la puerta Mira por ejemplo Acá donde dice Mansion Dice que 500 de oro Al acercarse Ahora lo que Si tiene más money Que yo Y le hago clic derecho Entonces ahí se abre Entonces vamos Abriendo más el mapa Lo vamos desbloqueando Si Van a haber lugares Donde van a encontrar Así Donde dice Todo esto es totalmente Configurado Todo lo pueden cambiar A español Donde dice Leader Almel Chess plays Esta armadura La pueden pasar Totalmente De español Todo Entonces por ejemplo Si es para Comprarme armadura Yo le doy clic derecho Y ya me compro Ya tenemos armadurita Que es la armadura De tier 1 Que es la de primer nivel Se la puede ir mejorando Yo como me pongo Creativo DJ Así podemos Me explica bien Esta parte Si obvio Mejor que te pongas Pequeños Hinchan las pelotas De sobremanera Y es Miren esa locura Mira todos esos zombies Está loco Bueno Y cada oleada Van aumentando Bueno Eso se puede configurar La cantidad de zombies El nivel que tienen El respawn Es conveniente Siempre dejar Un zombie Por ejemplo Para Para no pasar rápido De oleada Y podernos equipar Si nosotros matamos Con el arma Principal Con lo que sería El cuchillo Nos da mucho más gol Pero obviamente Va a ser más difícil Matar con esa arma Porque no tiene Game mode 1 No sé si me dejara Introducir desde aquí O si no lo pongo Desde la consola No pasa nada No pero yo ya Ya tengo peito ¿Por qué? ¿Ya tenés? Si Ahí estamos Pero ¿Por qué? Porque el Lo que es Lo que es Lo que serían Los comandos Desde in-game Para que no se pueda Hacer trampa Como verán Acá tenemos un rifle Yo ahora mismo Tengo 2275 De lo que vendría Siendo oro Entonces yo le hago Click aquí Ahora tengo un rifle Y Es como una Especie de ametralladora Como verán Dispara mucho más rápido Y hace mucho más daño A medida que van pasando Las oleadas Uno tiene que ir mejorando Acá que tenemos Un speed power Yo le hago click derecho Puedo obtener Lo que sería un boost De velocidad Por régimen Body Joy Si no es así Sí Que serían como Las típicas máquinas Expendedoras del Call of Duty ¿No? Sí, exacto Que serían así como El Quarry Bike Speed Quick Fire Jogger Más o menos Por ese lado Y ese área Eso se agrupan Ahí donde Ese perks Tenemos espacio Para tres perks Perks 1 Perks 2 Y Perks 3 Ah, ahí lo lleva Bien ahí Ahí lo lleva uno Y acá por ejemplo En este mapa Uno solo puede llevar Dos armas Pero hay otros mapas Donde tú puedes configurar Que en cada partida Puedes llevar tres armas Bien Por ejemplo Llevar dos Acá también tenemos Que encontrar Por ejemplo Que lado estás Allá Mire, esto que tú ves ahí El Lucky Check Pues donde dice Weapon Check Esta es la caja de armas Es la caja de estilo De estilo De Call of Duty Donde te sale un arma random Exacto De igual manera Que la caja Es igual que Call of Duty La caja Tú la abres tres cinco veces Y se cambia ese lugar Y se va para otro lado Ah, buenísimo Es lo mismo Qué OP Qué OP Pero la caja La caja va cambiando Totalmente random Bien Este por ejemplo Aquí El Quick Fire Que este es el de Quick Fire Este de fuego rápido Cuando uno lo compra Exacto Ya da fuego Ya ve la velocidad de tiro Entonces uno va a golpear más duro Me dice Perk Machine requiere Power Q's Final Tenemos que prenderla Tenemos que prenderla La estación de poder Dice que hay que prender La estación de poder O sea que tiene easter egg Tiene de todo La verdad es una pasada El plugin Podríamos seguir así un montón Porque tiene un montón De puertas Tiene un montón de armas Donde se pueden ir desbloqueando Por ejemplo Esta puerta gigante Que se llama Great Hall Sale cien mil de oro Y cada zombie nos da diez Para que vean Allá dentro de esa Está el arma para mejorar Está la La good machine Que es el arma para mejorar Ahí está la máquina Para mejorar Las que las armas Claro Por eso están Caras a puerta Después tenemos Escopeta Donde podemos ir a verla Esa Ah la escopeta Acá por este lado También que va a aclarar Que todos estos sonidos De las armas Son totalmente configurables Todos los sonidos Los puedes cambiar Bien Obviamente también Está una configuración De la 1.8 Y de la 1.9 Adelante Que sería la que sirve 1.9 10 11 Y 2 Esta hay que abrir ¿Qué pasa a usted ronda? Sí 750 Creo que Mira Hay un comando Para agregar su moneda Si no estoy mal Ah bien Y bueno Lo bueno que es como el de El Como se llama El juego de Ya lo mato al viejo gamer De zombies De Call of Duty Que hay rondas de perro Y todo eso Que se pueden Se pueden Mantener Si hay boss Todo Todo Hay boss Todo Y a medida que se va avanzando El ronda Como verán Es la puta locura máxima Miren Esa cantidad Los zombies Ya van golpeando Más duro También Pega más dura Entonces tengo que actualizarnos Nuestra armadura Como verán Da más oro También Así que es progresivo El juego Se va Va mejorando A medida que vamos Evolucionando Tengo la de oro Me agregué 100.000 Bueno Nos pongamos Nos pongamos Y les mostramos Todas las cosas Exacto Para que Les mostremos Como las armas Prende Como la mayoría Para que miren Que las armas sirven Que las máquinas sirven También Ahí te agregué Es un plugin de pago Pero la verdad Es una excelente inversión Ya están viendo Ustedes La cantidad de cosas Que tienen Es un minijuego Que está muy de moda En Hypixel Está trayendo Un montón de usuarios Así que si quieren Invertir Para tener ganancias Se pueden poner perks Pueden poner Los perks Son los beneficios Para vips Para fomentar Las donaciones En sus servidores Ya saben Que es muy importante A los vips Se les puede dar Doble coins En partida Tiene permisos Para darles Doble coins Triple coins Van a ganar El triple El 4 Lo que uno quiere Bueno Y DJ Me dio un montón De armas Ahí tengo Tengo una shotgun Que vendría Haciendo la escopeta Solo se puede tener Dos armas He cambiado Mi arma principal Por la escopeta Más 20 20 para donde yo estoy Que yo me encuentro En el lugar Donde está La estación La primera estación La primera power station Para que la gente mire Cómo son las estaciones A ver Ahí voy No sé si me la deja Tp nuevo Mírenme Mírenme Mírenla Power switch Acá se prende Este es el primer Easter egg Digamos Ah bien Ahí Max ya activó El power Si viste Bien Ya activamos El power Entonces podemos Y ya con eso Ya tiene que Por ejemplo El quick rebuy El quick fire Que está aquí atrás Ya tiene que estar sirviendo Ah bien La máquina Que está aquí atrás Ya Ah mire La extra weapon Ah mire Ya me compré Extra weapon Y ahora puedo tener Tres armas Mira Tengo la escopeta Actualmente Tengo la escopeta Tengo la pistola Y tengo el rifle Ah ya tenés tres armas Bien Mire Ahí acabamos de activar El double gold Eso también son perks Que botan los zombies Está el insta kill Que es muerte instantánea Está el doble oro Está el bonus gold Está también El de carpintero Que es el que cierra Todas las puertas Y también hay otro Que se llama Speed lucky Que lo que hace Es poner la La caja La caja normalmente Cuesta mil Al tener Al uno No comprarles Al uno Encontrar El speed lucky Lo que hace La máquina Es que la cajita De las armas afuera La caja queda En cien No, no mate Más zombies Vaya Muchiles la caja Bueno Vamos a otra caja Como verán Ahora tengo El shotgun Que sería la escopeta Mata Que sería la escopeta Mata de un solo tiro Miren Max Extra Ahí está Ya tengo un slot De nuevo Para comprarlo Ah, miren Por ejemplo Miren este que está Ahí, esa flechita Así que dice Max Hermo Sí Eso lo que hace Es que a todos Nos regala balas Nos carga las armas Al máquina Ah, bien ahí Y ahí nos dice En el chat Max Marce 28 Active Max Amount O sea que tenemos Máximas balas O sea, hemos recargado Y tenemos la máxima Cántida de balas Disponible por ahora Así o no Sí Miren, por ejemplo El Quit Fighter También ya está disponible Vea Aquí me lo compro Y ahora tengo fuego rápido Cuando disparo Y tenemos Perk activado Que el extra Weapon Tira de caja Como el Carlos Guti A ver que nos sale ¡Ojo! Que me salga algo pro Zombie Blow Dart Uy, la Electrogan Uy, casi le salió La Electrogan Blue Dart ¡Lol! Me dieron Nethergan Vamos a cambiarla Por esto Cójala, cójala Exacto Mira, acá atrás suyo Por ejemplo Está el InstaKill Max Ahí lo puede ver Si usted lo coge No, acerque suyo Y dele click Dele click Exacto No sé qué Aún lo cojo Se fue La cagué No la cogió Mira, ahora hay InstaKill ¿Sí ve? InstaKill O sea, un tiro Lo matamos Sea la dificultad que sea Del zombie Y he activado Lo que sería El Quick Fire Nuevamente Ahora tenemos Tenemos dos perks Tenemos extra Weapon y Quick Fire Puedo actualizar Mi armadura por aquí abajo También si no me equivoco Y yo acabé de activar Un poder especial Que en esta arena Aquí adentro Está para activar Los poderes especiales Que por ejemplo Está la máquina del tiempo Está la máquina del tiempo Del Team Machine Que es, por ejemplo Si yo quiero tener Que mis armas duren más Que reviva todo el mundo O activar un dragón Que el dragón mata Todos los zombies a la vez Que fue lo que acabé de activar Que fue ese rayo Que acabé de activar Bueno, ahí me ha salido Scoreboard También que les quería mostrar Como verán Estamos en la ronda 6 Quedan dos zombies Yo tengo este dinero 39.395.642 Porque el DJ me ha puesto El viejo gamer ha muerto Aquí está el dinero de DJ Un slot vacío Porque estamos jugando Tres contra Tres contra todos los zombies Luego tenemos Zombies muertos 94 Y tiempo de partida Vamos haciendo 13 minutos 49 segundos Ok Acá está la IP Esto lo pueden configurar Todo esto es configurable Lo pueden traducir al español En vez de poner round Pueden poner ronda directamente Pero ojo Porque eso no se configura En la comp Del plugin Sino Cuando ustedes entran Al plugin Va a aparecer una carpeta Que dice zombies Y otra que dice maps Donde dice maps Entran a configurar Todos los precios De todo Cuantos zombies quieren Que aparezcan por ronda Si quieren que en la primera ronda Aparezcan jefes O sea Todos los zombies Que aparezcan Según la ronda Son totalmente configurables Bien Bien Vídoslos ahí Hice una pequeña transición Justo me llegó algo Del correo Bueno Ahora sí Ya estamos de nuevo ¿Qué era lo que vamos a mostrar ahora DJ? Ya como tal Para despedirnos Lo último Que es la máquina de mejoras La máquina de mejoras Bien ahí ¿Dónde anda? ¿Cuál es? Aquí por este lado Mírame Es esta Yo por ejemplo Yo tengo las armas Todas mejoras Y ya pegó Super duro Ya los zombies No me dan Nada Mire por ejemplo La escopeta Los mata De un golpe a todos LOL Y bueno ¿Cuál es? Esta Mírala Mira Vente 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 Baja Baja Voy Voy Baja Bueno hombre Sígueme Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Los dios DJ Para ver Para dónde Vamos a seguir Pim pum pam Pim pum pam Pim pum pum Pim pum pum Pim pum pum Aquí Pim pum pum Que me perdí Aquí 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 LOL Tiene un pasadizo secreto esto Y Allá adentro Allá adentro está Por aquí Mírala Ultimate Machine Leel Ultimate Machine 1000 de oro Para mejorar un arma Para mejorar un arma Sí Vamos a mejorar la escopeta Tío Tarda algo O ya la mejora de un click No La pones y ya se te encanta de una Ahora parece Ahí está Ahí están las características De las armas Como verán El daño que hacen Esta ahora tiene 6,5 de HP 80 municiones Ha sido mejorada De 65, 80 Click amount 5 Tiene fire rate De 1,4 A 1,0 O sea que dispara Mucho más rápido Y recarga En un segundo Y antes recargaba En 1,5 Como verán Se recarga Con el click derecho Lo recarga Cuando uno se acaba Las municiones automáticamente O con el click derecho Se dispara Ok Click derecho Se dispara Click normal Se recarga Bien Muy chulo La verdad Este plugin La verdad Está una pasada Bueno Nos vamos a despedir aquí A full La verdad Que está muy pro Es complicado De configurar Pero hasta que le agarren La mano Por eso Si ustedes quieren Ya va a depender De la puta locura De DJ Que quiere 300 likes Cosa que yo veo Muy duro Muy imposible Si llegan los 300 likes Vamos a enseñar Como configurarlo Aunque sea con 200 Que lleguen Claro Aunque sea con 200 Lo que también El El creador Da soporte A lo que sería Entrega las configuraciones Para las diferentes versiones Ya sea 1.8 1.9 O 1.13 Ok Así que si ustedes Lo quieren comprar Al plugin Una vez comprado Digan que van de parte Maxmarc28 El youtuber Y que les pase El config Ya armado Para que ustedes No tengan que hacer nada Les pase el mapa Y el config Y ustedes simplemente Lo ponen Y ya está todo listo Para que lo traduzcan Y le agreguen sus cosas Le editen su sonidito Ahí sus cosas chulas Ok Y bueno DJ Venite Así nos vamos a despedir aquí No se olviden Pasar por la página De Vea Host Y ya saben Apoyando el canal Link en la descripción Y el código de descuento También Muy importante Para ayudarnos a crecer A ayudar a mejorar el canal Como verán Ya tengo camarita Sería lo ideal Poder comprar una compu mejor Así que bueno Nos vamos a despedir aquí DJ ¿Quieres decirle Algunas palabras? Que pasen por Play.ggcraft.com Bien Pasen por Play.ggcraft.com Y te estaba olvidando de algo ¿Qué se viene? El sábado Ah ok Este día Este sábado Tenemos el primer Torneo en GGcraft El primer torneo Para usuarios De Skyward Donde tenemos Tres rangos O sea donde vamos a tener Tres premios Se van a dar Tres premios El primer premio Es un VIP Cinco estrellas Totalmente El segundo Es un VIP De dos estrellas Y el último El último El tercer puesto Va a tener GG coins En la modalidad Que escoja Y adicional a eso Va a tener Diez GG tesoros Que es como lo nuevo Que está ahí En la En el lobby Que son los tesoritos Esa No Eso está en todo lado Skyward En Skyward En Edwards En todas las modalidades Que se habrán de juegos Van a estar Todo el tema De los GG tesoros Bueno entonces Resumidas cuentas Este sábado A las 10 horas Colombia 12 horas Argentina Y ustedes Fíjense ahí Pongan en google Que hora Sería en su país El primer torneo Oficial Que lo vamos a estar Casteando en vivo Con DJ King Craftero Vamos a estar En twitch Seguramente O en youtube Ya vemos Donde vamos a hacer El video Con un montón Con un montón de premios Rango Gratuito Con mucho valor Con valor monetario Lo van a tener gratis Para los ganadores Del torneo Y nos vamos a pasar Una buena mañana Y un buen día Jugando el primer torneo Así que lo esperamos La nueva serie De boycraft Que no hemos llegado A los 100 likes Por eso no le traigo hoy Hemos quedado en 70 likes Más o menos Así que ya depende de ustedes Cuando bien llegue a los 100 likes Voy a subir un nuevo video De la nueva serie de boycraft Su like, comentario Y suscripción Son muy buen gesto De gratitud Creo que no me olvido De nada Muchas gracias DJ Aquí por estar Ayudando Y compartiendo Tu sabiduría De este plugin Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Subtitulado por Jnkoil